Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre ¿Qué pasa si no comes de noche? Antes de empezar, nos gustaría que le dieras un gusto al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Dejar de cenar puede tener consecuencias que van desde el aumento de peso hasta problemas de salud más graves. Aquí te contamos qué pasa si no comes de noche. El aumento de peso es una de las consecuencias más comunes de no cenar. Esto se debe a que cuando no comes, tu cuerpo tiende a almacenar más grasa y por lo tanto engordas. Otro efecto secundario del hecho de no cenar es que te sientas cansado y sin energía. Esto se debe a que el cuerpo necesita energía para funcionar correctamente y si no se recibe la suficiente, se debilitará. Por último, otra consecuencia de no cenar es que puedes tener problemas de salud más graves. Esto se debe a que cuando no comes, el cuerpo no recibe los nutrientes que necesita para funcionar correctamente. Si esto sucede durante un largo periodo de tiempo, puede conducir a problemas de salud como anemia, bajas vitaminas y minerales y hasta desnutrición. A pesar de las despertadas que puede tener al no comer en la noche, es pertinente reseñar que el no comer en el horario nocturno también tiene algunos beneficios y son las siguientes. Ayuda a controlar el peso. Comer por la noche suele ser un hábito que contribuye al aumento de peso, ya que generalmente se trata de comidas ricas en calorías y grasa que no necesitamos. De hecho, según un estudio realizado en 2013, aquellas personas que no cenaban tenían un índice de masa cultural significativamente más bajo que aquellas que se lo hacían. Mejora la digestión. Al dejar de comer por la noche, el cuerpo tiene más tiempo para digerir los alimentos ingeridos durante el día. Esto es especialmente beneficioso para aquellas personas que sufran de problemas digestivos, como el refugio gastroesofágico o la acidez estomacal. Regula los niveles de azúcar en sangre. Cenar tarde puede aumentar los niveles de azúcar en sangre durante la noche, lo que puede ser muy perjudicial para aquellas personas que sufren de diabetes. De hecho, un estudio realizado en 2014 encontró que aquellas personas que no cenaban tenían mejores niveles de azúcar en sangre que aquellas que sí lo hacían. Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un estudio realizado en 2016 encontró que aquellas personas que no cenaban eran menos propensas a desarrollar enfermedades cardiovasculares que aquellas que sí lo hacían. En resumen, dejar de comer por la noche puede traer muchos beneficios para la salud, especialmente si se trata de un hábito regular. Si usted está interesado en probarlo, hable con su médico para asegurarse de que es seguro para usted. Para finalizar, hemos presentado tanto los beneficios como los efectos adversos al no comer en la noche, por lo que vamos a proporcionarte algunas recomendaciones que puedes seguir para evitar reacciones adversas no deseadas para tu salud. Tal es como, Primero, toma un buen desayuno. Un buen desayuno te ayudará a mantenerte lleno durante todo el día, evitando que sientas ansiedad en tu comer durante la noche. Segundo, come de forma equilibrada durante el día. Procura incluir en tus comidas alimentos que te ayuden a mantenerte saciado, como por ejemplo, los que tienen proteínas o fibra. Tercero, Mantén tu cuerpo hidratado. Bebe mucha agua durante el día para evitar que sientas hambre durante la noche. Y cuarto, Hace ejercicio. El ejercicio ayudará a quemar calorías y mantenerte en forma, lo que también te hará menos propenso a comer en exceso por la noche. Seguir estas recomendaciones te ayudará a evitar comer en la noche, lo que puede mejorar tu salud en general. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información.